Hoy se celebra la fiesta del sacrificio de los corderos en la que miles y miles de estos pequeños animales con apenas unos meses de vida serán degollados sin aturdimiento previo. Lo más terrible es que no sólo en el día de hoy, sino en términos generales, se esté utilizando la excepción del sacrificio religioso para evitar la obligación del aturdimiento previo que asegure que los animales no sufren durante la muerte. ¿Qué es lo que se está haciendo? No se ha abandonado la normativa en materia de sanidad, ni siquiera la normativa de bienestar animal. No se ha abandonado la normativa en materia de sanidad.